hola cuánto tiempo a ver por dónde empiezo se hace como muy raro empezar a grabar cuando llevas tanto tiempo sin hacerlo siempre me resulta difícil creo que no debería dejarlo tanto tiempo porque luego cuando me quiero poner uff lo que cuesta bueno qué tal cómo lleváis esta época de cuarentena de aislamiento espero que lo estoy llegando lo mejor posible yo no he tenido buenas semanas la verdad por eso no he grabado nada he tenido mis épocas de estar más en redes y menos la verdad es que a veces me ayudan porque me distraigo y otras veces no me ayudan nada así que bueno voy compaginando lo como puedo pero bueno esta semana me encontraba mejor y pues he decidido probar y volver a grabar algún vídeo como llevo bastantes vídeos sin hablaros de mis últimas lecturas pues hoy os traigo un grab up últimas lecturas y os voy a enseñar los dos últimos libros que me compré justo antes de empezar la cuarentena y nada empezamos mis lecturas de febrero marzo y abril tela empezamos por cuando hitler robó el conejo rosa de judy kerr este libro me lo regaló mi hermano me lo trajo mi madre de méxico cuando estuvieron allí en navidad y este libro es un clásico juvenil que fue escrito en 1973 por la autora que es una especie de autobiografía de su historia en la infancia de cómo vivió esa época ella tuvo que huir de alemania con su familia y sí que es verdad que es un libro claro está escrito para un público infantil desde una visión infantil entonces que a los niños hay muchas veces que no sé no es que nos enteren no es que nos enteremos cuando somos pequeños sino que creo que lo vemos todo desde unos ojos más optimistas que los adultos en general hablo entonces como que la historia pues no se siente tan triste tan dramática porque eso porque lo cuentan unos niños a las voces de unos niños entonces sí que ves todo el conflicto que hay los problemas que se encuentran las situaciones pero ya os digo está como bastante relajada la cosa y creo que es una buena lectura para iniciar y aprender sobre esta época después leí bueno esta ley antes de en realidad otros reinos de richard matheson su última novela porque después escribió otro libro pero es de no ficción esta fue su última novela escrita tenéis reseña en el canal por si queréis ir a verla después leí una órbita cerrada y compartida de becky chambers este lo leí a últimos de febrero primeros de marzo esta es la segunda novela de la saga de la autora la primera fue el largo viaje un pequeño planeta iracundo que tenéis reseña en mi canal de hace tres años creo que fue cuando lo leí y estaba deseando que llegase la segunda entrega me encantó el primero me ha encantado el segundo a ver como os digo es una saga pero que como que en cada novela el protagonista es un personaje diferente en esta historia son dos personajes que ya conocíamos de la primera novela que eran en la primera eran más o menos secundarios y en estas son los protagonistas entonces se pueden leer por separado sí pero es verdad que si empiezas leyendo esta pues te enteras de lo que pasó al final de la primera novela está escrita en dos líneas temporales y cada una una está en el presente y la otra en el pasado y cada una pues nos habla sobre la historia de una de estos dos personajes como ya pasó con la primera entrega pues es una historia muy de personajes muy de sentimientos de preguntas existenciales de diversidad de la sociedad de cómo vivimos ahora extrapolado a un mundo de ciencia ficción pero básicamente son los problemas sociales que tenemos ahora y desde que la recomiendo mucho es maravillosa después empecé la cuarentena leyendo el despertar de las musas de beatriz duengo este libro es una compilación de historias de mujeres os voy a decir cuántas vale de 12 mujeres 12 mujeres vale está intercalada con las historias de cada una poemas y la visión de diatriz duengo y unas ilustraciones que es que pasa esto es genial genial una maravilla del libro lo recomiendo muchísimo además ha escogido a personajes femeninos históricos que no son los típicos que nos muestran en otros libros ha habido dos o tres años que ha habido como un boom de este tipo de libros que nos mostraban a muchas mujeres que habían sido borradas de la historia o no habían tenido tanta repercusión no lo habíamos estudiado en los libros en el cole y siento que aquí ha hecho una recopilación muy muy buena muy diversa y historias increíbles y me lo regaló por el amigo invisible de mi amiga teresa después leí los incursores de mary norton que éste también me lo regalaron por navidad aquí incluye dos historias en total son seis novelas sobre los incursores aquí hay dos recopiladas los incursores y los incursores en el campo bueno los incursores yo el otro día grabando un story no sé por qué pensaba que los diminutos era una adaptación de esta novela no me equivoqué los diminutos es una adaptación de otras novelas de otros noveles juveniles que se llaman de littles los incursores han sido adaptados unas cuantas veces al cine y en serie de televisión a lo mejor la adaptación más famosa que recordáis es la de los borrowers que salía john guzman en 1997 esa es la estación de esta novela y también tenéis en netflix ahora si queréis verla la versión de estudio ghibli que es a rieti y la vi el otro día y me encantó habiendo visto de pequeña la otra versión creo que esta novela está hecha para adaptar la animación los detalles y todos son brutales la peli de ghibli después leí mujer abrazada a un cuervo de ismael martínez biurrún esta novela la compré porque nikki me la recomendó estaba súper barata en gigamés una de las incursiones que hice y me decidí a leerla va de viajes en el tiempo señores y señoras vale me gusta mucho creo que es una idea genial el escritor me gusta mucho como escribe es verdad que el al final de la novela me desilusionó un poco no sé como que le dio un bajón empieza con empezó con unas expectativas muy altas y acabó ahí ahí pero en general creo que es una idea genial me encanta la dualidad que tiene con la ciencia y la magia lo real la fantasía y como creo que no se posiciona en ninguna de las dos partes siempre está ahí ese esa ambigüedad y la prota mola mucho la verdad y muy guay os lo recomiendo si tenéis la ocasión cuando abran las librerías día llega mes y lo tenéis es que creo que estaba en la sección esta de que valía dos dos cinco euros algo así y muy recomendable después me leí este cómic maravilloso no es una biografía completa de bowie sólo habla de la primera etapa de decir stardust espero que sigan editando más y hablando sobre toda su su carrera y es que es a ver ahí no sé donde si lo encontraré pero había algunas viñetas que es que son maravillosas si queréis es que me parece muy muy interesante este cómo está contado y cómo está dibujado este cómic si queréis reseñar sola os la hago sin problema y después reconozco que estoy un poco out con los cómics tengo que ponerme al día porque tengo un montón pendientes por leer pero decidí volver a releer tengo muchos por leer pero decidir releer soy así watchmen porque porque hice una promesa a samu de ver watchmen la deheza que snyder mi opinión me la guardo para otro vídeo si queréis vale bueno el cómic relectura estupenda maravillosa me sigue encantando y la verdad es que recordaba bastante de la otra vez que lo leí así que voy y hacía bastantes años misma mi memoria no pierde me leí la guía del autoestopista galáctico por de douglas adams de 1979 porque la tenía súper pendiente es una de estos estos clásicos de ciencia ficción que lo vas dejando y no lo lees y mi hermano tampoco lo había leído así que decidimos leerlo los dos a la vez en la distancia la verdad es que son seis novelas también son seis novelas y no sé cómo se van en el resto pero está no sé si son ciento y poco páginas cuando terminé de leer dije ya no necesito saber más me ha gustado muchísimo el humor de douglas adams es súper ágil me ha gustado también que de la época que está escrita la tecnología que describe está muy bien de hecho la guía del autoestopista galáctico es un ebook vale es un maldito ebook y una tablet una tablet y bueno no sé que me ha gustado mucho e iré leyendo el resto de novelas pero las leeré con mi hermano así que en cuanto podamos ponernos al día pues seguiré leyendo a lo mejor hago un especial de todas bueno hasta aquí el vídeo porque se va a hacer eterno voy a grabar otro vídeo más cortito en el que os voy a decir lo que estoy leyendo ahora y os voy a enseñar esos últimos libros que me compré antes del cierre vale un besito